Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Nos encontramos en el Hospital Regional de Encarnación, va a hablar el Dr. Rubén Darío Román, director médico de esta institución con quien vamos a hablar primeramente de un mes tan particular. Se llevan a cabo varias actividades, recordar también que están habilitadas las mamografías aquí en el Hospital Regional, así que vamos a darle la bienvenida y charlar con él al respecto. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días, un saludo a la teleaudiencia. Asimismo, estamos en un mes bastante importante para la salud pública, tanto pública como privada. Recordar que a nivel mundial se está recordando un mes importante que es el octubre rosa. El 19 de octubre se conmemora el día de la lucha contra el cáncer de mama. Y sí, en el hospital y con los diferentes organismos estamos teniendo varias actividades que se están desarrollando. Gracias a Dios tenemos bastante cantidad de charlas que se están realizando en distintos lugares. Ayer fue lanzamiento en la pérgola con la municipalidad, ¿verdad? Y recordarles que aquí en el hospital contamos nosotros con mamógrafos y mastólogos, ¿verdad? Que se encargan de... Les quiero comentar un poco el horario de las mamografías para poder... Que la ciudadanía esté al tanto y pueda asistir, ¿verdad? Para sus controles. Tenemos un horario de lunes, los lunes, de 7 a 15 horas, con aproximadamente 25 pacientes por día, ¿verdad? Los martes de 7 a 18 horas, los miércoles de 7 a 18 horas, los jueves de 7 a 15 horas y los viernes de 7 a 13 horas, ¿verdad? Estamos agendando 25 pacientes por día, ¿verdad? Para la atención a los pacientes. ¿Se llega el número de personas por día en octubre? En octubre generalmente sí se llena, ¿verdad? Los otros meses es más disminuido, ¿verdad? Por eso también nosotros tenemos que concientizar a la gente, ¿verdad? Que no solamente en octubre rosa se tiene que... O en el mes de octubre se tiene que hacer... Tienen que hacer su consulta, ¿verdad? Tenemos todos los otros meses del año para poder asistir a las consultas, ¿verdad? Si bien se enfatiza más en este mes por la fecha que conmemora, ¿verdad? Esta lucha, tenemos que saber que el cáncer no elige ningún mes, no elige ningún día determinado. Entonces, uno puede consultar cualquier otro mes del año, ¿verdad? Y también tendría la asistencia que necesita. ¿Con cuántos mamógrafos contamos? Contamos con dos mamógrafos actualmente.